Perfume de Gardenias Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cual onda se lavar Tu cuerpo es una copia De Venus De citeres Que lidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico calor Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia Perfume de Gardenias 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 CC por Antarctica Films Argentina